...con otro de los pilotos llamados a estar luchando por los puestos de cabeza entre los palmeros. Adelto Concepción nos comentaba que no ha podido participar en ninguna prueba en esta temporada. Sí, la verdad es que por diversos problemas nos hemos escrito en dos subidas que al final no hemos podido salir, pero yo creo que ya el coche se está poniendo a punto para salir en el Rally de la San Miguel de la Palma. Además que es donde más queremos salir, o sea que si no hay ningún problema estaremos en la parrilla salida y esperemos estar en la de meta también. Yo era uno de los pilotos que reclamaba que se cambiaran un poco los tramos porque siempre es un poco monótono el estar haciendo siempre los mismos tramos, ¿no? Entonces es bueno, además con el fin de que este año se celebre el 25 aniversario, había que cambiar un poco el Rally, intentar que el Rally fuera más divertido para los pilotos locales y aunque los de fuera tengan que entrenar un poco más, pero siempre se saca tiempo para todo, ¿no? Sí, la verdad es que el primero que hice fue mal, fue cuando tuve el accidente grave bajando de refugio el Pilar en el año 92, pero este Rally siempre ha sido el Rally, por llamarlo un orgullo para los palmeros, porque tenemos, creo que después del corte inglés, incluso podíamos decir que está muy igualado a la deja, aunque este año la deja ha sido muy buena, tenemos el mejor Rally de Canarias, excepto estos dos, y podemos, los palmeros, disfrutar de un Rally que se ha ido mejorando año tras año, ¿no? Este año creo que va a ser el mejor Rally que se ha organizado por la Escudería Vallaridán en lo que lleva de organización. Bueno, dentro de lo que es el Campeonato de Ciudad de La Palma, yo creo que hay tres pilotos a destacar, que son Nico, Pedro y José Luis, que creo que no vayamos a poder luchar con ellos, sobre todo con Nico y con José Luis, pues creo que son los dos que mejor coche tienen, y después Pedro ha demostrado que puede estar también ahí con ellos, y después nosotros pues esperamos estar detrás de ellos y sin separarnos mucho, para ver si podemos presionarlos un poco y por lo menos optar a algún puesto del podio, ¿no? Bueno, hombre, de los charcos es difícil porque ni siquiera lo he entrenado. ¿Ya se han adelantado pilotos de Tenerife que ya han venido a entrenar? Sí, ya sé que han habido pilotos de Tenerife aquí entrenando, por eso te digo que a veces los pilotos de fuera entrenan más que los de casa, porque tienen más tiempo para eso. De todas maneras creo que el tramo que a mí más me gusta siempre será, donde esté la bajada de refugio, siempre será ese tramo, ¿no? Pueden hacer muchos nuevos, que los charcos podrán ser bonitos, pero no lo hemos probado, y entonces creo que de esos tres me quedo con la San Isidro y la bajada de refugio del Pilar. Tampoco he tenido la oportunidad de correr Santo Domingo, pero yo creo que para todos los pilotos, incluso creo que de Canarias, el tramo de Llano Negro-Biestra es el mejor tramo, incluso creo que de Rally. Pues yo sigo ahí, mucha gente después de un año sin correr piensa que es que me he retirado, decirles que yo sigo ahí en la brecha, lo único que la verdad que este año he contado con mucha mala suerte, porque incluso para la subida a la Gomera tenía el coche preparado ya, íbamos a embarcar a la noche siguiente y probando el coche rompíamos la correa de la distribución, ¿no? Entonces ahora pues hemos vuelto a reparar el coche y esperemos que no nos pase lo mismo ahora el Rally de San Miguel de la Palma y a los aficionados decirles que voy a estar ahí dando el callo. Suerte, Beldo. Gracias, Ibre.